Música Un día histórico, el día de hoy, que tendremos que recibir la resolución de colegio estatal Mario Floreano de Crocasarío y Luis Acucho. Después de un largo trabajo, después de una larga gestión, después de ocho años, gracias a Dios, al gobierno actual, quiero le ver al compañero Perfilio Medina, al cual pide un fuerte aplauso a cada uno de ustedes, compañeros. Aplausos Quiero agradecer en una forma tan especial, por haberse tanto preocupado en nuestras autoridades, por el trabajo de la educación, porque queremos que con la educación se desarrollen nuestros pueblos, se desarrollen nuestras comunidades, se desarrolla la niñez. Y por lo tanto, quiero decirles a cada uno de ellos, gracias por esa oportunidad, gracias por esa resolución que han tenido que sacarlo, no es de ayer, no es de ahora, viene de varios años de trabajo, de lucha, de todas las autoridades. Mi comunidad de Quilensecucho ya tiene su colegio estatal, con el esfuerzo del alcalde y el presidente regional. También de gracias a la UGEL, por hacer nuestro colegio estatal, y así poder estudiar y ser un gran profesional. Mi colegio Mario Florian, ya va a funcionar como estatal, con el esfuerzo y el sacrificio del presidente regional. También agradecemos al señor Perfilio, y a Edi León Benavidas, por apoyarnos a nuestro colegio, que lo recuerdo si nunca lo olvides. Esta poesía le he sacado de mi propia inspiración, para que mi colegio Mario Florian sea admirado por toda la población. Con esto ya me despido, y a mi paso retirar, si algunos errores he tenido, que me sepan disculpar. Gracias. Muy bien, mi querido amigo Juni Villanueva de Antaliana. Hoy día es un día muy importante para nosotros, como alumnos, y para todas las autoridades, para toda nuestra comunidad, porque va a dar la resolución de nuestro colegio como estatal. Es un gran logro, gracias a todas las autoridades, gracias al esfuerzo que pusieron para que llegue este gran día, que es la creación ya de nuestro colegio como estatal. Ustedes saben, hay limitantes en convertir una institución, que ahora se llama de gestión privada por convenio en estatal, por el tema del barco normativo. Sin embargo, era la única salida, de convertirlo a estatal, para que el Estado nos pueda asignar plazas docentes. Y es por eso que nos reunimos, el equipo técnico de la Dirección Regional de Educación, para poder determinar, y de una vez por todos, hacer realidad este sueño que por años nos consta a los padres de familia, que el Comité de Gestión ha ido, pues, cada vez solucionando los diversos inconvenientes y cambios de requisitos que pedía el Estado. Agradecerles a ustedes, no únicamente por ser una comunidad luchadora, para ir conquistando paso a paso mejoras en cada uno de sus cacerías. Esta es parte de su lucha, esta mejora. Y hoy, en este documento, aquí se concentran todos sus esfuerzos, todos sus dolores de cabeza, todas sus preocupaciones, todos los tropezones que han tenido en el camino. Y aquí está la resolución que da por creación de, a partir de la fecha, al Colegio Mario Florian de la Comunidad Quilixacucho, del Distrito de Bamba, marca provincia de Hualgayó. Creado está su colegio, compañeros, a partir de la fecha. Y además de eso, permítanme decirle, que toda creación de los colegios se hace con una plaza docente. En esta ocasión, nada de eso ha sucedido. Les vamos a entregar cuatro plazas docentes en funcionamiento. Hubiésemos querido tener las seis. Pero eso, progresivamente, lo haremos para el próximo año. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos y estaremos por siempre. Gracias.